El reportero HN Radio, en Twitter como arroba el reportero HN, y en Instagram estamos como el reportero HN, el reportero HN Radio, entretenimiento total. A continuación, Sinfonoticias, el espacio estelar del reportero HN Radio. Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a Sinfonoticias, transmitiendo totalmente en vivo este día catorce de mayo de dos mil diecinueve desde los estudios del reportero HN Radio aquí en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Soy el periodista Alex Epinal, ya estamos preparados para ofrecer a ustedes la agenda informativa correspondiente a esta noche. Ya estamos ofreciendo a ustedes algunos de los avances informativos para esta noche, para compartir los principales avances informativos de los sucesos que fueron noticia durante este día. Y pues queremos contarles que en materia de noticias, hoy la Fiscalía del Medio Ambiente y la ATIC ha decomisado expedientes en la Secretaría de Mi Ambiente por presuntas anomalías en la construcción de proyectos en la Tigra. Y la actividad ciclónica arriba se presentará este año arriba del promedio, pronostican los modelos según lo que nos ha informado SENAOS en las últimas horas. Y esté pendiente porque también al final de esta emisión de noticias vamos a ofrecer a ustedes las condiciones del tiempo para el día de mañana aquí en Tegucigalpa y en todo el territorio nacional. Vamos a comenzar saludando a todos nuestros amigos que desde ahora se conectan a la radio digital de los hondureños a través de www.elreportero.hn Así como en este enlace que también sostenemos con todos ustedes a través de nuestra plataforma de redes sociales. Otra de las noticias que vamos a compartir con ustedes es que hoy Billy Joya, de todos es conocido, tal vez no de todos, pero de la mayoría del pueblo hondureño, de los que ya tenemos conciencia y conocemos el recorrido de Billy Joya. Hoy ha solicitado ante el Tribunal Supremo Electoral que se inscriba su nuevo partido político denominado POR y supuestamente ha renunciado a la fila del partido nacional. Así se han dado la formación de otros partidos anteriormente y ustedes saben cuál fue el resultado de esos partidos políticos en elecciones anteriores. Y COPECO y la Secretaría de Salud establecen un campamento de consulta externa móvil. Ya le vamos a detallar de qué se trata este campamento que ha establecido en las últimas horas COPECO y la Secretaría de Salud. Y detención judicial contra un oficial de policía por la muerte de un ciudadano en San Pedro Sula. Y bueno, hay una noticia que pues llama la atención también porque es una multitud de jóvenes los que están llegando a las instalaciones de la Policía Nacional porque quieren ser agentes de la Policía Nacional. Ya vamos a conocer más detalles por qué muchos jóvenes están llegando a las puertas de la Secretaría de Seguridad para solicitar y aplicar a una plaza para servir a la patria siendo agentes de la Policía Nacional. En otra noticia le vamos a informar desde Choloma en el departamento de Cortés respecto a un incidente donde pues el cuerpo de bomberos ha encontrado a un ciudadano decapitado. En qué circunstancias ya le vamos a contar. Y mucha atención a esta noticia, tensión máxima en el Golfo Pérsico entre Estados Unidos e Irán. Ya le vamos a detallar por qué se está dando esta tensión en el Golfo Pérsico. Este día se ha informado respecto a esta noticia que pues genera tensión y ustedes ya saben en qué impacta este tipo de tensiones cuando se da esta situación de enfrentamiento o confrontación entre Estados Unidos y esos países del Medio Oriente. ¿Quiénes somos los que sufrimos? Somos los que no tenemos petróleo, los que no podemos o no generamos petróleo en nuestro suelo. Tal vez haya petróleo pero no podemos extraerlo y no tenemos los mecanismos. Pero cada vez que hay un conflicto en el Medio Oriente y Estados Unidos el precio del petróleo se va arriba. Y en Honduras, si allá estornudan, aquí también nos viene a caer, ¿verdad? Y lo soportamos a través de los precios de los derivados del petróleo. Vamos entonces a iniciar con la noticia de esta noche. Contándoles pues que la Fiscalía Especial del Medio Ambiente y la Agencia Técnica de Investigación Criminal secuestran expedientes en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente por posibles anomalías en la ejecución de un proyecto habitacional en la Reserva Natural de La Tigra y Francisco Morazán. Fiscales de FEMA y agentes asignados al Departamento de Investigación de los Delitos en Contra de la Administración Pública de la ATI decomisarán el expediente del proyecto habitacional denominado Residencial Bosque de Santa María donde se investigará si los desarrolladores del proyecto cuentan con los requisitos y la licencia ambiental para la construcción del complejo. El proyecto habitacional en referencia se sitúa desde el kilómetro número 4 de la carretera hacia Valle de Ángeles a la altura de la aldea El Chimbo y comprende hasta La Tigra y parte del Picacho por lo que la zona de amortiguamiento se venía o se vería afectada si no se cumplen los licenciamientos ambientales. Así está esta situación, miren, de este secuestro de, así le denominan, ¿verdad? a esta cuestión de que pues sustraen prácticamente los documentos, ¿verdad? para realizar este tipo de investigaciones. Bueno, saludos entonces a quienes están conectándose a través de www.elreportero.hn Gracias por esa fiel sintonía. Este año, ¿cuál va a ser la situación con la temporada ciclónica? Según las informaciones que conocemos a estas alturas, una actividad ciclónica arriba del promedio se espera en el Océano Pacífico Oriental para este año 2019 según pronostican modelos europeos monitoreados por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO Según Francisco Argenial, jefe de Meteorología de Senaos en promedio se desarrollan 15 tormentas tropicales cercanas a las costas de Centroamérica y México sin embargo, este año se espera entre 17 a 18 Lo mismo pasará con la posibilidad de que esas tormentas tropicales se formen en huracanes este año se espera 9 cuando el promedio anual ha sido de 8 detalló el meteorólogo quien recordó que la temporada ciclónica en el Océano Pacífico comienza este miércoles 15 de mayo y finaliza el 30 de noviembre o sea, el día de mañana estará comenzando la temporada ciclónica ya vamos a conocer, vamos a ver si tenemos esos detalles de los nombres de las tormentas que se estarán registrando ya por nombre, ¿verdad? porque si en el Centro de Huracanes les dan un nombre a estas tormentas, a estos ciclones que se presentan según el especialista, el modelo meteorológico europeo pronosticó que estos ciclones por estar influenciados por un fenómeno del niño débil este año la actividad ciclónica en la región podría ser levemente arriba de el promedio Agenial explicó que cuando hay fenómeno del niño las condiciones en el Océano Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales cerca de las costas de América vamos a ver cuáles son los nombres de estos bueno, teníamos los nombres pero no miramos acá ah, pero es que estamos mirando otra nota aquí vamos a conocer cuáles van a ser los primeros ciclones que van a estarse registrando los nombres de las tormentas en el Océano Pacífico este año serían Alvin, sería la primera tormenta, ¿verdad? mañana comienza la temporada ciclónica vamos a ver dónde se forma Alvin luego viene Bárbara, Cosme, Dalia, Eric, Flossy, Gil, Enriet, Ivo, Juliet, Kiko, Lorena, Mario, Narda, Octav, Priscila y Raymond esos son los nombres de las tormentas que estarían o los ciclones que estarían presentándose durante toda esta temporada ciclónica del año 2019 bueno, y este día llegó Billy Joya al Tribunal Supremo Electoral a solicitar al Tribunal Supremo Electoral mientras se está en debate el hecho de si van a continuar o no los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral para dar paso al Consejo Nacional Electoral pero llegó Billy Joya a solicitar al Tribunal Supremo Electoral por ahora, la inscripción de su nuevo partido político Billy Joya Améndola, quien se hizo acompañar por su familia al TSE confirmó que mediante una carta oficial o confirmó mediante una carta oficial su renuncia a la militancia del Partido Nacional el Tribunal Supremo Electoral recibió hoy notificación de la conformación de un nuevo partido político denominado por Honduras sus siglas por el cual es impulsado por el reconocido ciudadano Billy Fernando Joya Améndola este ciudadano que fue cuestionado fuertemente por el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos y otras organizaciones por supuestos delitos en el caso de las desapariciones forzadas en la década de los 80 ante la consulta sobre las críticas a sus acciones pasadas y cuestionadas por algún sector de la sociedad el reconocido Capitán Billy Joya afirmó esto no se trata de mi persona y el que quiera señalarme como lo han hecho durante 30 años yo lo respetaré esto se trata por Honduras y nosotros simplemente estamos dando con mi familia el primer paso que constituye el hecho de solicitar la constitución de un nuevo partido político para intentar al menos en este gesto patriótico buscar una opción de cambio para Honduras eso es lo que ha expresado Billy Joya Améndola este día que ha llegado y ahí observamos nosotros a el secretario general del Tribunal Supremo Electoral Alejandro Martínez quien es el secretario y se encarga de realizar este tipo de trámites de recibir este tipo de documentos bueno esto es lo que está Billy Joya tratando de pero no ha dicho él quien va a ser el candidato presidencial es obvio verdad que sería él el candidato presidencial por el partido que todavía no se ha conformado pero que ya hoy realizó la solicitud de inscripción de ese nuevo partido político en un momento que se continúan debatiendo todavía algunas reformas electorales institucionales en Honduras saludos a Carla Moncada Martínez a Mario Espinal a Ramón Adalberto Espinal gracias por estar con nosotros aquí en el reportero HN Radio transmitiendo en directo desde nuestro sitio web www.elreportero.hn estamos en directo desde nuestros estudios aquí en Tegucigalpa vamos a continuar con las noticias este día la Comisión Permanente de Contingencias COPECO equipos de Secretaría de Salud y de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO establecieron un campamento de consulta externa móvil para brindar atención médica inmediata a ciudadanos que se les canceló su cita en el hospital escuela desde tempranas horas el gremio médico hizo oficial la paralización en el sistema de salud y dejó a miles de hondureños necesitados de asistencia especializada a nivel nacional sobre todo en el primer centro hospitalario del país o sea que esto fue este día cuando el gremio médico ha realizado algunas asambleas informativas en la capital de la república durante el tiempo que sea necesario médicos especialistas residentes e internos atenderán a los afectados en horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde en el consultorio ubicado en el campo de fútbol del Seguro Social en la colonia Miramontes a inmediaciones del hospital escuela así está respondiendo entonces verdad COPECO y la Secretaría de Salud a estas acciones de protesta que está realizando el gremio médico porque ellos están propugnando para que se deroguen algunos decretos verdad unos PCM que le llaman ellos con los que supuestamente se busca generar desempleo en el país verdad realizando acciones de privatización en el Instituto Hondureño de Seguridad Social así que bueno volvemos aquí porque miramos aquí que bueno ya estamos nuevamente saludos a Margie Deep verdad gracias por estar con nosotros aquí en el reportero HN Radio vamos a continuar con las noticias aquí en la radio digital de los hondureños este día también se ha informado sobre este oficial de la policía la fiscalía especial de delitos contra la vida de San Pedro Sula presentó requerimiento fiscal contra el oficial de la policía preventiva Douglas Armando Muñoz Cruz y se le decreta la detención judicial por el delito de homicidio al oficial de la policía nacional se le supone responsable del homicidio en perjuicio de Arlin Adalir Peña Paz en un hecho que ocurrió el pasado 12 de mayo en hora de la noche en el sector de la aldea El Carmen de San Pedro Sula la agencia técnica de investigación criminal ATIC al tener conocimiento del hecho y con la información proporcionada por el personal del sistema 911 quienes a través de las cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad dieron seguimiento al automóvil en que se transportaba el oficial y como les informábamos miles bueno centenares de jóvenes están acudiendo a la Secretaría de Seguridad porque están solicitando una plaza en la Universidad de la Policía Nacional se presentaron 120 jóvenes a realizar su examen de admisión para poder ingresar al Instituto Técnico Policial y así formar parte de las filas de la Policía Nacional de Honduras los jóvenes se están postulando para pertenecer a la promoción 102 del ITP la cual dará inicio el 2 de junio en las instalaciones del Instituto Técnico Policial en Comayagua así mismo se está realizando el examen de admisión en diferentes ciudades de Honduras como Nacaome Choluteca La Esperanza Dalí Gracia Santa Rosa de Copán Santa Bárbara Juticalpa y Lloro con el fin de captar a los jóvenes de todo el país a través del acercamiento a sus zonas geográficas así que bueno jóvenes que me están escuchando todavía existe la posibilidad de que se puedan inscribir en cualquiera de estos departamentos para poder ingresar a la Policía Nacional la Policía está requiriendo de los servicios de los jóvenes para que formen parte de sus filas como agentes de la Policía Nacional aquí dice que se estará realizando el examen de admisión en las ciudades de Nacaome Choluteca La Esperanza Danlí Gracias Santa Rosa de Copán Santa Bárbara Juticalpa y Lloro verdad para que esta información la repetimos para que puedan también tener la oportunidad de inscribirse verdad porque hay muchos jóvenes que no hayan que hacer con su vida y si no hayan que hacer con su vida pues ingresen a la Policía Nacional que ahí tienen van a tener su salario tengo entendido y también van a tener la posibilidad de estudiar saludos a María Ángela Ayala Muñoz y Profuerza Total HD saludos a todos ustedes que se conectan a la radio digital de los hondureños bueno y en el sector del café por segundo año consecutivo pequeños y medianos caficultores de occidente participarán la próxima semana en la competencia Oro Santa Bárbara con miras a colocar directamente sus granos en el mercado internacional esta segunda edición de Oro Santa Bárbara abrirá este lunes 13 de mayo abrió pues y cerrará el próximo sábado 17 con la presencia de 20 jueces internacionales de café provenientes de Alemania Canadá China Guatemala Rusia Corea del Sur Estados Unidos y Taiwán los catadores conocerán las muestras que los cafetaleros expondrán para según la calidad obtener un precio por su producto tras realizarse una subasta el último día de la competencia va a estar bonita esta actividad con esta actividad de Oro Santa Bárbara que van a colocar directamente sus granos en el mercado nacional van a venir algunos catadores verdad para demostrar la calidad del café hondureño bueno y se siguen dando actos delincuenciales en el país y esto no cesa hoy el cuerpo de bomberos a eso de las 4 de la tarde reportaron la recuperación de un cadáver de sexo masculino decapitado camisa manga larga cuadriculada color rojo azul y blanco calzoncillo color verde y blanco morado a rayas calcetines color blanco sin pantalón se encontró en medio del cauce en el río chamelecón sector de la la aldea banderas en choloma cortés ese ahí está la imagen de este joven que fue encontrado decapitado en las aguas de este río se desconoce cuál fue la causa verdad para que los hechores cometieran este crimen tan detestable porque la población hondureña detesta todo tipo de crímenes que se están suscitando en el país porque mantienen enlutada a la población hondureña y aún con el dolor de tantas madres en el país la criminalidad no se detiene porque la criminalidad y la muerte se ha vuelto un negocio lastimosamente verdad un negocio que nadie lo detiene y el negocio es está reflejado en tantas formas delictivas que se están presentando en nuestro país bueno vamos a continuar con la tensión que se está experimentando en la actualidad entre Estados Unidos e Irán ya pueden ver ustedes las imágenes el ataque contra cuatro petroleros en las proximidades del estrecho de Ormus ha encendido las alarmas sobre lo frágil que es la seguridad en la región en un momento en que la tensión entre Estados Unidos e Irán se encuentra en uno de los puntos más altos de los últimos años Arabia Saudí afirmó ayer que dos de sus petroleros fueron objeto el domingo de un sabotaje en la zona exclusiva económica de Emiratos Árabes Unidos los otros dos buques tienen banderas Emiratí y Noruega El ministro de Energía Saudí Khalid Al-Fali dijo que los barcos sufrieron daños significativos pero no hubo víctimas en videos difundidos ayer se puede ver un hueco en la popa del barco noruego al nivel del agua las especulaciones sobre la autoría del ataque han desbordado las redes sociales de la región pero por el momento las autoridades han asegurado que llevan a cabo una investigación en la que también participa Estados Unidos este acto de sabotaje tal como lo definieron los Emiratos Árabes pone en evidencia que la la más mínima equivocación puede terminar en un conflicto mayor el ataque se dio en las cercanías del puerto de de Fuyaya el único Emiratí en el Golfo de Oman en la parte sur del Estrecho de Ormus y uno de los principales de la región en Irán el ministro de Exteriores Mohamed Javad Zarif aseguró que este ataque era preocupante y terrible y llamó a que se investigara su portavoz Abbas Mausabi hizo un llamamiento a los países de la región para que estén vigilantes contra el aventurismo de agentes exteriores esa esa es la situación que se está viviendo en el Estrecho de Ormus verdad en esta en este conflicto que existe en la actualidad entre Estados Unidos e Irán esperando pues que estas naciones puedan solventar esa situación que se ha dado con esos petroleros y por los cuales se ha generado esta esta situación que mantiene mucha tensión en ese sector del mundo en esa parte del mundo bueno y como va a estar el tiempo para las próximas horas vamos a conocer cuáles son las condiciones del tiempo que se van a registrar en las próximas horas en el territorio nacional para el día de mañana se mantienen condiciones meteorológicas inestables con precipitaciones de variada intensidad y probable viento racheado sobre la región sur suroccidental y occidental del territorio nacional en las demás regiones probables lluvias y chubascos débiles exceptuando la región insular vamos a conocer por regiones cuál va a ser la condición del tiempo en la región insular o sea en las islas de la bahía estará nublado en los extremos del día el resto del periodo medio nublado en la región norte del país estará generalmente nublado probabilidad baja de lluvias débiles aisladas ocasionales o sea poca lluvia verdad o pocas posibilidades de lluvias en el valle de zula poco nublado o anublados ocasionales probabilidad baja de lluvias y chubascos y chubascos débiles aislados ocasionales en la mosquitia nublado en el periodo probabilidad baja de lluvias y chubascos débiles aislados ocasionales en la región oriental en la parte del paraíso verdad Danlí todos los sectores generalmente nublado probabilidad media de lluvias y chubascos débiles aislados ocasionales ahí habrá actividad eléctrica aislada según los pronósticos la región occidental nublado estará durante el día probabilidades altas de lluvia y chubascos débiles a moderados dispersos ocasionales sobre algunas áreas actividad eléctrica aislada se estará experimentando en la parte central poco nublado a nublado probabilidad baja de lluvias y chubascos débiles aislados ocasionales en Choluteca y toda la parte sur del país generalmente nublado probabilidad alta de lluvias y chubascos débiles a moderados dispersos ocasionales actividad eléctrica viento suave del noroeste y suroeste con velocidad promedio del viento de 15 a 20 kilómetros la parte central en el distrito central probabilidad media de lluvias y chubascos débiles aislados mañana habrá actividad eléctrica aquí en la zona central del país que lo conforma Tegucigalpa ese es el pronóstico del tiempo ofrecido por Senaos siempre nos envían el pronóstico del tiempo gracias a los amigos de Senaos que cuando no vamos con nuestra cámara pues ellos nos envían el pronóstico del tiempo y aquí así de esta manera logramos compartirlo con todos ustedes para que estén al tanto de las condiciones que estarán esperando del tiempo para el día siguiente en este caso el día de mañana saludos a Belinda a Belinda Rivas quien ha estado conectada también con nosotros en el reportero HN Radio saludos a Leonor Solorzano que siempre está con nosotros también desde la ciudad de San Pedro y gracias a los amigos que también están pendientes del reportero HN Radio en algunos países como España en Barcelona hay muchos compatriotas que se han ido para allá y que permanecen pendientes de nuestras emisiones así como en Estados Unidos y en Canadá hay muchos de los paisanos que siempre permanecen pendientes de las emisiones del reportero HN Radio siempre tenemos en la pantalla aquí la línea telefónica la vamos a socializar para cuando usted tenga alguna consulta en futuras emisiones el 2263-4372 esa es la línea telefónica que tenemos habilitada aquí en nuestro estudio en el reportero HN Radio el 2263-4372 para que usted pueda comunicarse con nosotros en algún momento y siempre pasamos nosotros revisando nuestras redes sociales porque ahí también se genera mucha información a nivel de los grupos de redes sociales que manejamos hay una noticia aquí en Comayagua dice luego de diversas acciones investigativas agentes de la fuerza antimaras y pandillas en una operación de inteligencia lograron ubicar en la aldea jamalteca del municipio de San Jerónimo al ciudadano Jorge Alexis Soler Blanco de 42 años originario del municipio de El Rosario al momento al momento de la captura se le encontró en posesión de 23 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana y un envoltorio plástico transparente conteniendo en su interior un aproximado de una libra de hierba seca supuesta marihuana esa es la versión que se genera desde el sector del Rosario en Comayagua bueno gracias a todos ustedes saludos a todos los amigos que están conectados también además de esta plataforma donde estamos totalmente en vivo en este momento en el Facebook en también ahí en la pantalla está www.elreportero.hn que es el sitio web a través del cual se origina la señal digital de el reportero HN reportero punto HN reportero HN radio